Hola, ¿qué tal amigos de Boxer Knockout Informe? Estamos el día de hoy con Yaqui Calvo. Yaqui, ¿con quién más estamos el día de hoy? Alberto Segura, Jesús Calvo, su padre. Yaqui, pues en menos de dos semanas, un compromiso importante, una pelea de revancha que tienes ante Lourdes. ¿Cómo te sientes para esta pelea? No, me siento muy contenta, motivada, porque he sido una eliminatoria al título mundial. Hicimos buena mancuernilla con Alberto Segura y de la mano de mi papá y vamos a llegar a este campeonato mundial primero de hoy. En aquella ocasión cuando te enfrentaste con Lourdes Juárez, era a lo mejor una pelea un poco dispareja por el nivel de... Ella tenía más peleas, tú tenías menos peleas como profesional. Ahora llegan en una situación muy diferente. O sea, eras que llegas mejor física y mentalmente preparada para esta pelea. Sí, claro que sí, como lo menciono nuevamente, ya maduré tanto como persona como boxeadora profesional. En todos mis entrenamientos me estoy entregando al 100, me estoy dando el extra. Y claro, esta pelea va a ser diferente porque vengo con hambre de triunfo. Primero Dios, vamos a ganar. ¿Qué es lo que podemos esperar de ti ese día? No, pues que se van a llevar un grato sabor de bocas, ya que va a ser una excelente pelea y no lo duden que nos vamos a robar la noche. Bueno, ya que me guste saludarte, ayer leíamos unas imágenes de la Rosita Rivas fuertísima. Tú estuviste entrenando con ella, el trabajo fue muy fuerte. ¿Tú cómo te sientes después de su trabajo con ella? Me siento muy contenta y motivada porque hicimos preparación al lado de una gran campeona como es Janine Rivas. Me preparé fuerte en Jiquipilco con ella en la sección de sparring y con Alberto en las manoplas, mi papá en la fortaleza física y pues vamos con todo. Alberto, ¿cuáles consideras que son las mejores cualidades boxísticas que tiene esta Jackie? Pegada, su pegada es muy fuerte. ¿Ese día entonces la clave será la pegada para poder doblegar al rival? Puede ser, sí. Bueno, sí que esa es una estrategia ahorita en que trabajamos y la queremos lutar el día de la pelea. De este lado, como padre y como parte esencial de la esquina de Jackie, ¿qué significa para usted estar en la esquina de Suiza? Se siente, ¿cómo te diría? Se siente bonito y es un apoyo que hay que estarle dando de principio a fin hasta donde ella quiera. Y es un orgullo tener a una chavilla de suiza. Es una pelea de revancha, una pelea muy importante porque de salir victoriosa se va a clasificar mejor en las listas y la oportunidad de que tenga mejores combates, ¿no? Sí, es lo que estamos esperando para que ya la tome más en cuenta la promotora y le dé peleas más continuas para que vea de qué está hecha mi hija. Bueno, Jackie, de salir con la mano en alto este próximo 26 de mayo, ¿qué es lo que esperas tú? ¿Contra quién te gustaría medirte? Bueno, pues ya está claro que sería contra Ivette Zamora, igual una excelente peleadora. Que no lo dudo, que tengo las capacidades para ser una gran campeona mundial. Siento que ya es mi tiempo, ya mi tiempo llegó y ahora sí que hay que explotarlo todo este talento que tenemos para demostrar de qué está un hecho. Jackie, ¿y actualmente cómo va el récord boxístico? Llevo 17 peleas, 13 ganadas, 2 perdidas y 2 empates. ¿Consideras que ahorita es la mejor etapa tuya para poder despuntar en el boxeo rosa? Sí, claro que sí. Como ahorita tengo 21 años y siento que he hecho una gran carrera, mi nombre ya suena fuerte y va a empezar a sonar más fuerte este próximo 26 de mayo que ganemos, pelo menos Dios. Si te dieran la oportunidad de medirte con alguien, bueno, dice... Avanai, pues estaría bien. ¿Demostrar que además de Ivette La Roca Zamora, Jackie Calvo podría ganarle a Avanai? Claro que sí. Como lo menciono, tenemos un buen boxeo, armas fuertes que demostrar en este deporte y lo voy a seguir demostrando. Jackie, ¿y algo más que quieras apuntar para los amigos de Boxeo Nocaut que te ven? Estoy muy agradecida con el señor Víctor Flores por confiar en mi carrera desde los inicios, con la llantea Blackstone y con mi equipo de trabajo Alberto Segura, mi papá y mi esparren, mi hermano, que ya también ya está sonando fútbol en el amateur. Que debutó el pasado fin de semana en el torneo de ring central, ¿no? Así es. Y ahorita va a volver a pelear el sábado primero de hoy. Perfecto, pues enhorabuena, muy amable y muchas gracias por sus palabras para los amigos de Boxeo Nocaut, informe y éxito. Gracias. Levanten la mano, por favor. Gracias.